Todavía Todavía Cuando amanece quiero verte todo el día Cuando anochece sigue siendo mi alegría Tu presencia Todavía Guardo la prisa de llegar hasta tu casa Si no has llamado me pregunto ¿Qué te pasa? Todavía Todavía Guardo un beso y un suspiro Para darte Si me faltas no me canso de extrañarte Todavía Vida mía Todavía Quiero ver llegar al fin la primavera Para darte de sus flores la primera Todavía Vida mía Todavía Quiero ver llegar al fin la primavera Para darte de sus flores la primera Todavía Vida mía Todavía 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 Vida mía